Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Representamos el saludo del Ministerio de Educación que a través de la estrategia Aprendo en Casa, viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera especial a los que están en el ámbito rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarlos cada semana en estas sesiones radiales y compartir experiencias de aprendizaje. Estamos en la segunda semana del mes de octubre y para seguir cuidando nuestra salud, seguimos confinados en nuestras casas. Sabemos, estimados amigos, que esto es una gran oportunidad para seguir aprendiendo en interacción con todos los miembros de nuestra familia. La educación sigue en marcha, entonces sigamos aprendiendo. Para ello, estimados padres y madres de familia, les invitamos a participar de esta sesión y estar al lado de sus hijos, porque ustedes son nuestros principales aliados. Estimada profesora, estimado profesor, destacamos su participación en esta sesión porque es muy valiosa. Ustedes son los que brindan la retroalimentación al terminar estos temas en cada sesión radial. Bien estudiantes, recordarles como en cada sesión lo siguiente. Deben tener a la mano su cuaderno de trabajo de comprensión lectora, porque encontrarán las lecturas para la movilización de la lectura. Asimismo, deben tener su cuaderno de apuntes, porque lo que van a notar el día de hoy les servirá para su producto final. Invitar a una familia para que puedan ustedes dialogar sobre las preguntas que les hacemos y coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Estudiantes del tercer y cuarto grado. Durante este mes de octubre estamos desarrollando temas relacionados a la salud y supervivencia. En estas semanas abordamos la experiencia de aprendizaje relacionado a cómo enfrentamos la problemática de salud pública. El propósito de aprendizaje de hoy es elaborar un protocolo de actuación de la población para el cuidado de la salud en la familia y comunidad. Es decir, hoy van a culminar con el producto de estas dos semanas, donde vas a evidenciar tus aprendizajes. Por ello, es importante que registres en tu cuaderno los apuntes, ya que te van a dar pautas para desarrollar tu producto. Para lograr el propósito de esta sesión, recordemos lo que aprendieron la semana pasada. Voy a formularles algunas preguntas y ustedes van a dar respuesta. ¿Qué es un protocolo? ¿Cuál es el propósito comunicativo de un protocolo? Recordemos, el protocolo es el conjunto de normas, reglas y conductas que se debe conocer y respetar. Nos orienta cómo se debe actuar ante ciertas situaciones. Su propósito es guiar o regular determinadas acciones para evitar incidencias y facilitar el respeto, la integración y la comunicación entre un grupo de personas. Hemos visto, con ejemplos, que su empleo se da en todo nivel, ya sea institucional, social o laboral. Estudiantes, el protocolo que van a elaborar se enmarca en el nivel social. Porque las recomendaciones y comportamientos que van a proponer, no son de obligatorio cumplimiento. Pero deben ser conocidos, aceptados y respetados por la mayoría de sus familiares y de la comunidad. Porque, si se comportan de forma correcta, cuidarán su salud. Por ello, la semana pasada, les hemos dejado como reto que realicen el planificador del protocolo que van a elaborar. Seguro que ya lo han elaborado. Han dado respuesta a esas cuatro preguntas. Revisemos las respuestas que han dado y, sobre esa base, vamos a concluir el protocolo que hemos iniciado a elaborar la semana pasada. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Con qué intención escribirás el protocolo? Seguro ya han definido el propósito del protocolo que vas a elaborar. Porque cuando te dicen, ¿qué intención tendrá el protocolo? Es la intención comunicativa o propósito comunicativo. ¿Y cuál es el propósito de un protocolo? Guiar o regular las acciones para evitar incidencias. Entonces, ustedes van a elaborar un protocolo para orientar a sus familiares y la comunidad cómo actuar para cuidar nuestra salud ante diferentes enfermedades. Ese es el propósito o la intención comunicativa del protocolo. Segunda pregunta. ¿Quiénes van a leer el protocolo? Del mismo modo, ya deben saber ustedes hacia quiénes estará dirigido ese protocolo. Supongo que han considerado, en primer lugar, a tus familiares cercanos. Luego, a las autoridades y pobladores de tu localidad. Y también has considerado a tu profesora o profesor y quizás a tus compañeros de clase. Todos ellos son los destinatarios a quienes irá dirigido ese protocolo. Tercera pregunta. ¿Cuál será el tema que van a escribir en el protocolo? La semana pasada, ustedes han reunido información especializada sobre las formas de cómo cuidar nuestra salud. Ya sea por la alimentación, la higiene o la recreación. En las sesiones de ciencia y tecnología han abordado con mucho detalle ese tema. Por tanto, ya tienen definido sobre qué tema van a hablar, cómo van a orientar a sus familiares y a la comunidad para cuidar su salud. ¿Verdad? Y la última pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Como ya tienen definido el tema los destinatarios, entonces el lenguaje que vas a emplear será el más adecuado producto de tus saberes. Será un lenguaje claro y sencillo para comprender el mensaje que deseas transmitir. Bien amigos, con este planificador ya tenemos los insumos para continuar elaborando el protocolo. Ahora les invito a que dialoguen con la persona que les acompaña y den respuesta a esta pregunta. ¿Cómo creen que surge la idea para hacer protocolos? Repito, ¿de dónde surgen las ideas o cómo creen que surgen esas ideas? Amigos, para tener claridad sobre qué es lo que origina un protocolo, recordemos lo que han trabajado en la sesión de desarrollo personal y ciudadanía la semana pasada. En esa sesión han identificado propuestas de actuación responsable de la ciudadanía en el cuidado y prevención de la salud y ellas contribuyen a solucionar la problemática de salud pública. Ustedes han leído y han analizado la definición que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la salud pública, lo cual nos dice que la salud pública es un asunto público, es el acto de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y el mejor rendimiento físico y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones a producir. Es responsabilidad que tiene el Estado, pero también de la ciudadanía, de prevenir y atender la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario, pero que se logre en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. Eso nos dice la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, esta es una de las razones fundamentales para realizar protocolos. En ese sentido, nuestras actuaciones responsables como ciudadanos se pueden constituir en una oportunidad para contribuir o preservar la salud pública. ¿Y cuáles son esas actuaciones responsables que apoyan el cuidado y prevención de la salud en el actual contexto en que vivimos? También ustedes la semana pasada han hecho un listado de esas actuaciones responsables. Vamos a recordar algunas de ellas. Mantengo mi distanciamiento social. Uso mascarillas cuando me desplazo fuera del hogar. Me lavo las manos por más de 20 segundos con agua y jabón. Lavo y desinfecto todos los alimentos que traigo del mercado. Como menor de edad, salgo del domicilio solo 30 minutos reglamentarios. Tomo la iniciativa de mantener limpio y ordenado mi hogar, mi comunidad, no tirando basura. Salgo de mi casa para asuntos estrictamente necesarios. No participo de reuniones públicas o privadas que involucren a muchas personas, las cuales no está permitida. Me alimento adecuadamente y cuido mi bienestar emocional. Como ven estudiantes, hay muchas acciones que como ciudadanos debemos actuar con responsabilidad. De esta lista que hemos dado a conocer, voy a seleccionar uno que nos servirá de referente para ejemplificar la elaboración de un protocolo. Ustedes van a realizar de acuerdo al tema que ya han identificado en su planificador. Amigos, como quiera que ahora se están normalizando poco a poco las actividades económicas en nuestra localidad, entonces ya podemos salir a la calle, pero para cumplir asuntos estrictamente necesarios. Por tanto, surgen las siguientes preguntas. ¿Qué debemos hacer los miembros de mi familia para evitar el contagio en la calle? ¿Cómo evitar que el COVID-19 ingrese a nuestra casa? Para dar respuesta a esa pregunta, vamos a aplicar el concepto de protocolo. Es el conjunto de normas, reglas y conductas que se debe conocer y respetar. Nos orienta cómo se debe actuar ante ciertas situaciones. Tiene como propósito guiar o regular determinadas acciones para evitar incidencias. Clarito, ¿no? O sea, nos está diciendo que debemos elaborar un protocolo para que nuestras familias y los de la comunidad sigan esos pasos simples para que sea muy difícil el contagio en las calles y que al regresar de la calle no afecte a los miembros de la familia. Por tanto, ahora, al momento de salir a la calle hay que pensar mucho en todo lo que necesitamos para estar seguros y evitar contagios. A continuación, estas son las recomendaciones para que nuestras familias y los de la comunidad deben cumplir cuando van a salir a la calle y cuando regresen a casa. Tomen nota. Recomendaciones para salir de casa. 1. 1. Debemos ponernos una casaca o chompa de manga larga. 2. Ponernos la mascarilla al momento de salir. 3. No debemos tocarnos la cara hasta que tengamos las manos limpias. 4. No llevar aretes, anillos, pulseras. 5. Intentar no utilizar el transporte público en rutas cortas. Si lo haces, utilizar mascarilla y protector facial. 6. Llevar un pañuelo y usarlo para no tocar superficies exteriores. 7. Al toser o estornudar, taparnos con el codo. 8. Lavarnos las manos tras tocar una superficie u objeto. 9. Si tienes, usa el alcohol para desinfectar las manos. 9. Mantener la distancia a varios metros del resto de la gente. Recomendaciones para volver a casa después de salir a la calle. 1. Al volver a casa, intenta no tocar nada con las manos antes de lavarte. 10. Quitarnos la casaca o chompa y los zapatos y ponerlos en un lugar adecuado. 11. Dejar todas las cosas que has traído en una caja. 12. Lavarnos las manos con agua y jabón. 13. 16. 21. 20. Y 6. Limpiar con lejía las superficies de los productos o cosas que hemos traído de afuera. Amigos estudiantes, estas recomendaciones se convierten en un protocolo de salida y entrada en casa para tu familia y la comunidad. 21. 22. Todas esas recomendaciones que han escuchado es un protocolo. 23. Por lo tanto, ustedes deben promover su conocimiento y respeto en el cumplimiento y de esa manera los miembros de tu familia y de la comunidad tendrán un comportamiento adecuado para cuidar su salud ante diferentes enfermedades. 23. 24. 28. 29. 29. 29. 29. 30. 36. 34. 36. es un sí. El cumplimiento de protocolos de prevención es un deber ciudadano. Se hacen necesarias nuestras actuaciones como ciudadanos para cortar con esa cadena de contagio. De esa manera se contribuye a solucionar un problema de salud pública. ¿Cuál es ese problema? La atención en los hospitales. Si evitamos contagiarnos, estamos dando oportunidad a las personas contagiadas para que sean atendidas oportunamente y salvar vidas. Por ello, la prevención mediante protocolos es un asunto público y no individual. Entonces amigos, ahora ustedes ya saben la importancia de realizar protocolos para tener una actuación ciudadana responsable. De esta manera amigos han diseñado un protocolo. Ahora a cumplir el reto de esta semana. Les solicito que terminen elaborar un protocolo que oriente a sus familias y comunidad cómo actuar adecuadamente para el cuidado de su salud. De esa manera estarán contribuyendo a solucionando a solucionar un problema de salud pública fomentando la prevención y evitar la atención. El protocolo que van a elaborar deben cumplir los siguientes criterios. 1. Definir claramente el tema que se desea orientar para el cuidado de la salud. 2. Considerar los conocimientos construidos en las otras áreas curriculares. 3. Usar las convenciones del lenguaje escrito. Estimados estudiantes, culminado esta sesión y esperando que este aprendizaje les ayude a ser promotores del cuidado de la salud, ahora les dejamos las actividades para esta semana. 3. Como es de costumbre, vamos a continuar con la movilización de la práctica lectora. Los estudiantes del tercer grado van a leer el texto Posibles causas de un fenómeno de violencia en el fútbol peruano, ubicado en la página 64. Y los estudiantes del cuarto grado van a leer el texto Malala, símbolo del derecho de las niñas a la educación, ubicado en la página 77. Amigos, es importante que lean estos textos porque les ayudarán en la producción del próximo documento. Después de leer con atención, ya saben que tienen que contar o narrar lo que trata el texto a sus familiares. Graben el audio de esa narración y envíalo a tu profesora o profesor. Si no te es posible grabarlo, realiza un resumen y adjúntalo en tu portafolio. La próxima semana vamos a hacer un comentario de esas lecturas. Confiamos en que ustedes van a leerlos y van a cumplir el reto que les estamos dejando. Elaborar su protocolo para el cuidado de la salud. Amigos, ya saben que el mejor medio para ser mejores personas, buenos profesionales, es la lectura. Por tanto, a leer. Estimada profesora, estimado profesor. Nuevamente, reiteramos nuestro agradecimiento por participar de esta sesión y solicitamos tu apoyo para que nuestros estudiantes logren el reto de realizar un protocolo que oriente a sus familias y a la comunidad en el cuidado de la salud. Para ello, les sugerimos que se deben tomar en cuenta los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Explica la importancia de la prevención de la salud como aporte para solucionar un problema de salud pública. Considera los conocimientos aprendidos en las áreas curriculares sobre comportamientos ciudadanos responsables para el cuidado de la salud. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente, ya sea en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación de comunicación con la finalidad de mejorarlo. Profesor, profesora, aclara sus dudas de tus estudiantes y bríndales retroalimentación oportuna. Querido padre y madre familia, gracias por participar de esta sesión. Recuerden, ustedes son nuestros principales aliados y no olviden hacer esa diferencia de compartir las tareas en la casa entre tus hijos y tus hijas. Esto nos permite que tanto hombres y mujeres seamos independientes y autónomos. Ten en cuenta que promover una convivencia igualitaria nos brinda bienestar a todos y a todas. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana.